No se nos vaya bien. Se le manda la cola. Ojo el palo. Te lo haces ¿no? Ni tampoco ¿no? Resuelto. Bueno mi patro, para la foto así como que estás estoy jalando. ¿Dónde está el costal? El costal está detrás. Jalo más para atrás para la foto mi patro, jalo. Se va a instalar la horqueta. Ahí si, ahí si no. Tiemble hacia atrás, jalo. Echelo, échelo para atrás, échelo para atrás. Corre hacia atrás, corre, corre hacia atrás. Bueno, ahorita está listo. Esta marica está cortada. Ve la vaina, ¿cómo meterlo? No, tiene que cogerlo con la cabeza. Tiene que meterlo con la cabeza. Echale mano a la cabeza y a la cola y no dejarse coger la mano. Pues que le envuelvan. Está duro. Lo va a picho, ñero. Me dijo. No, se quita y come un beso. Dale, la más para atrás. Para subirlo a las redes sociales. Cógelo. ¿Cuál? No, pues me metió la cabeza por ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí va metiendo la tula. Sí. No se la meten de cabeza. Él se defiende de la cabeza. No, ¿por qué? Él se va ruido, Marquez. Incluso quedó. No se hable ruido. No se leen de mi huella roja. Al rato cae mi vomito. Esta mañana, esto me va a tocar un baño por ahí es 3 días. Dale con la horqueta. Cójala, mesita para la tula y cojan con la horqueta y lo meten entre la tula. Te voy a hacer un video, te voy a hacer un video. Para que le den vacaciones rapidito. Ahora la tula me chita, mano. Que chita, ñero. Ahora la propuesta me han hecho y he dicho que no. Ya se dio. Se rindió. Ya él dijo que se lo llevaran. No le confíes con él. Ya él se la da bien. Tiene que dejar un par de arrobas. Ojo. No le confíes con él. Ah, ok.